¿De dónde salió María del Mar la misteriosa novia de Jorge Rial? La noticia del infarto de Jorge Rial generó preocupación y dejó un nombre flotando en el aire, el de María del Mar Ramón. La nueva novia del conductor de Argenzuela, una joven escritora de origen colombiano que vive en la Argentina desde 2012 y que tiene varios libros editados. Sucede que Rial estaba con María del Mar cuando empezó a sentirse mal en Bogotá y decidió ir a una clínica. ¿Dónde finalmente tuvo un infarto y fue intervenido de urgencia? Y la verdad es que, hasta ahora, muy pocos sabían que había un nuevo interés romántico en la vida del conductor. Era un misterio, no la conocían, dijo Ángel de Brito en LAM, con Daniel Ambrosino como invitado. Luis Ventura sabía, el domingo pidió que pregunten por la novia, aseguró el ex intruso sobre la información clasificada que manejaba Luis y que el lunes se confirmó. Porque, según perjuraban los compañeros de Jorge, que no soltaron nada al ser consultados. El viaje a Colombia había sido únicamente por trabajo y no también por placer. Como se supo luego, Rial y María del Mar habían viajado porque ella tenía que presentar una de sus obras en la Feria del Libro de Bogotá. Con el dato de la joven de 30 años y no mucho más, durante el fin de semana el entorno de Rial se mantuvo hermético al respecto. Ángel intentó sonsacarle algo a Romina Pereiro, que ni le contestó, y el secretismo continuó rodeando a la escritora feminista de quien Nazarena tenía un dato. Yo me la encontré a Morena con el bocha y me contó mi papá está en Colombia con su nueva novia. Aseguró la angelita, quien terminó encarando en vivo a la hija de Jorge. Es una amiga de papá. No sé qué son, así que no te podría decir, atinó a decir ella. Visiblemente incómoda y temerosa de meter la pata sobre la vida amorosa de su papá. Morena dio a entender que María del Mar le cayó muy bien, nos encontramos en este viaje y se presentó conmigo. Es muy buena chica.